¿Qué estás haciendo? ¡Cocina! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Te parece poco que te estés maloceando y basuqueando con esta imbécila fuera de la casa? ¿Que siquiera me has presentado? ¿Porque resulta que te avergüenzas de tu madre? ¿Resulta de que te avergüenzas de tu madre? ¡Vámonos a la casa! ¡Alejándale! ¡Estás loca! ¡Ven! ¡Loca! Muy loca. Y te voy a decir esto. Cuídate. Cuídate porque si crees que vas a jugar con mi hija, estás enfermo, fíjate. Tú no sabes quién soy. Señora, no se enoje, no se enoje. Yo creo que mis intenciones con Jessica son buenas. Yo la quiero mucho. ¿Ah, sí? Pues no se nota, fíjate, porque no la estás respetando. Y cuídate, desgraciado. ¡Cuídate! Porque te la vas a ver con mi hija. ¡Ya! ¡Ya, mamá! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se enoje! ¡Está clara! ¡Cuéntame! 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 Por favor, qué vieja tan histérica. ¡Mamá, estás loca o qué te pasa! ¿Por qué me pones así? ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué me pongo así, hija? ¿Qué estabas haciendo allá afuera, cochina? Y aparte, tu hermana me dijo que te da vergüenza presentarme a... ¿Tu novio? Sí. ¿Y todavía te asombras, mamá? Me acabas de hacer pasar la peor vergüenza de mi vida. ¿Cómo te atreves, eh? ¿Cómo te atreves a jalonearme delante de mi novio? ¿Cómo te atreves a meterte en mi vida? ¿Y tú cómo te atreves a hacer estos papelitos afuera de la casa? ¡Yo soy tu madre y te quiero! Pues por lo que acaba de pasar, confirmo lo que le dije a mi hermana María Rosa. ¡Qué vergüenza me das! ¡Vergüenza! ¿Ah? ¿Te da vergüenza que yo sea tu madre? Sí. Sí, mamá. Me da mucha, muchísima vergüenza. ¿Pero no te da vergüenza estarte besuqueando allá afuera? No. ¡Eso no te da vergüenza, ¿verdad? Me das vergüenza, tú, mamá. ¡Tú me das vergüenza, ¿lo oyes? ¡Tú me das vergüenza! ¡Óllate! ¡Perdida!